Diane Keaton nació en Los Ángeles, California, el 5 de enero de 1946. Es la mayor de cuatro hermanos. Su padre, Jack Hall, era un ingeniero civil y agente de bienes raíces. Su madre, Dorothy Keaton, era ama de casa y fotógrafa aficionada. Se graduó en 1964 de la secundaria Santa Ana en California. Allí participó en clubes de canto y actuación. Asistió a la Universidad de Santa Ana y a Lawrence Coast College para estudiar drama, pero se retiró después de un año para buscar una carrera en el mundo del espectáculo en Manhattan. Al unirse a la Actors Security Association, adoptó el apellido de Keaton, el nombre de soltera de su madre, porque ya había una Diane Hall registrada. Por un breve tiempo, también trabajó eventualmente en nightclubs como cantante. En 1968 se convirtió en suplente en la producción original de Broadway de Her, donde ganó cierta notoriedad por su negativa a desvestirse. Más tarde se presentó a la prueba de actores para un papel en la producción de Woody Allen, Play It Again Some, aunque estuvo a punto de perder la oportunidad por ser demasiado alta. Debutó en la pantalla grande en 1970. Su primer papel importante fue como Kay Adams en la cinta El Padrino. Pero las películas que formaron sus primeros años fueron las que hizo con el director y su coestrella Woody Allen. En sus primeros dos films para Allen, Slipper, de 1973, y Love and Death, de 1975, la catalogaron como una actriz de comedia, pero en Annie Hall, película de 1977, y también de Woody Allen, obtuvo el premio Oscar a la mejor actriz por un drama. Para evitar quedarse en estereotipo, decidió aceptar papeles diferentes. Se convirtió en una consumada actriz dramática empezando con Looking for Mr. Goodberg, de 1977, y fue candidata a los premios Oscar por Reds, de 1981, y Marvin's Room, en el 96. Decidió convertirse en madre a la edad de 50 años, después de que la muerte de su padre la hizo reflexionar sobre su propia mortalidad. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV. No. ¡Suscríbete al canal!